Hola, para seguir ahora, mi equipo es Maldito, ¿cómo vas a trabajar? Bueno, sí, cuento que es un gran atorazo, que ya lo vimos en batalla, bueno, malo, en batalla chica, en batalla grande, bueno, bueno, ¿no puedes decir cuál será este nuevo personaje que es cierto de transar? Mi nuevo personaje se llama Petronilo, lo cual para mí es un regalo porque Petronilo es una persona de un corazón muy bueno, pero lo obligan a hacer cosas malas, entonces tiene una dimensión grandísima, este hecho de culpa, es fan de León, pero su jefe lo mandan a atentar contra él, así que está ahí en todo un mar de emociones este Petronilo. ¿Pero ese perdón conseguirá, sabremos, o más adelante, habrá una corrupción para el bien? Yo espero que sí, a mí me gustaría que sí, veamos a ver cómo va surgiendo la historia, pero creo que lo van a hacer pasar por un buen rato ahí de cosas loquísimas. ¿La gran atorazo no se ha realizado acá o en Lima y aquí? Se están realizando en diversas partes de Lima, también hemos podido grabar en Nieve Nieve, que está en la ruta de Antioquía, así que lo bonito creo que eso también me te permite conocer otros lugares del Perú, otras zonas y eso está genial, ¿no? Está genial que se diversifique para otras zonas geográficas de nuestro país. ¿Por qué piensas que a la gente le gusta esta novela, a la que era luna y luna, a la nueva, así que es luna y luna? Me parece que le va a gustar la novela porque se trata de una historia de lucha, de luz de reencontrarse con su papá. Y creo que en alguna instancia de tu vida, tal vez, o tal vez ahora, uno se ha sentido pequeño y que los problemas o la vida lo sobrepasa. Yo creo que ese es el mensaje de esto, de seguir luchando a pesar de él. ¿Y cantarás en esta novela? Ah, yo espero. Ahí le metemos canción, si quieres. Júrame que tu amor será para siempre. Claro, si me hacen cantar yo feliz. Sí, 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 sí. Y eso pues es muy importante porque la novela dice que no hay esperanza, 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 pero también para las personas también buenas y malas hay esperanza. Por supuesto, creo que todos en nuestra vida hemos pasado por momentos bien, por momentos mal, así que todos tenemos la esperanza de poder lograr lo que nosotros queramos. Para el año que viene quiero retomar una obra mía que hicimos en el 2017 que era para niños. La quiero hacer este año, así que estamos ahí viendo para que se haga realidad este sueño. ¿Esta novela para ti ha sido como un regalo de mi vida? Sí, por supuesto. Cerrar el 2023 trabajando con Michelle Alexander es un regalo. Trabajando con grandes compañeros es un regalo. Así que este año creo que para mí es para agradecer. ¿Agradecer a ti? ¿Habéis seguido mi emisora? Sí, o sea, al margen de lo laboral, estamos vivos, estoy conversando contigo, mis papás están bien, mi esposa está bien, así que hay que agradecer. Muchísimas gracias, por favor, me invito a los irianes de México para ganar. Amigos de Triunfo Mágico, los saluda su amigo Martín Martínez y los invito a que a partir de este lunes, después de estar al fondo del sitio, vean Luz de Esperanza, va a llenar sus corazones y vamos a estar gustosos de recibirlos ahí. A su izquierda, ven por favor, para acá, para sus redes. Chicos, mirad a su izquierda. Chicos, mirad a su izquierda, por favor. Por favor, chicos, acá en el centro, para las redes de América, por favor, todos mirad acá en el centro, con garrita, con su garrita, por favor, mostrándole la garrita. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito.